Música Pobrecita mi abuelita Que murió sin conocer Esa funda pequeñita Pero llena de placer A mi hermana religiosa Ya tuvieron que borrar Porque conoció mandanga Y ya no quiere restar Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se le esconde por detrás Se come la mandanga Se guarda la mandanga Se come la mandanga Y se le esconde por detrás A mi hermano colombiano Lo quisieron secuestrar Porque tiene la mandanga Y ya no quiere restar Y ya no quiere restar Se guarda la mandanga Y ya no quiere restar Se le esconde por detrás Y ya no quiere restar Y ya no quiere restar Y ya no quiere restar Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video